John Jones dejó vacante el título semipesado del UFC. ¿Qué tal fanáticos del MMA? Yo soy Eric Alexander y esto es Liga Combate, tu canal favorito para enterarte de todo lo que sucede en el mundo del MMA en español. En este video vamos a estar hablando sobre John Jones, quien a través de Twitter reveló que dejará vacante su título de las 205 libras del UFC. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal y le des a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Así como escucharon, la tarde del domingo, John Jones a través de su cuenta de Twitter reveló que estaría dejando vacante su título de las 205 libras ya que no siente que es compensado correctamente por su valor. Interesante movida de John Jones. Sabemos que las últimas semanas se ha especulado un posible combate con Francis Engano, a lo cual Dana White y el UFC pusieron un alto profundo. Revelando que John Jones estaba pidiendo una suma exorbitante de dinero para enfrentar a Francis Engano. Interesante porque se formó el tir y jala entre Dana White y John Jones, donde Dana White alegaba que John Jones estaba pidiendo mucho, mucho dinero. Algo que John Jones reveló ser falso. John Jones dice que él ni siquiera puso un número. Pero él simplemente pidió más dinero a lo que UFC y Dana White se negaron rotundamente. Y ahora viene la pregunta que todos nos hacemos. ¿Verdaderamente vale más dinero John Jones por un combate con Francis Engano? Y es un debate bien interesante que podemos tener. Esta es mi opinión. John Jones es posiblemente una de las estrellas más grandes que el UFC ha producido. Claro, quiero sacar de esta conversación a Conor McGregor, ya que Conor McGregor está en un nivel por sí mismo y un nivel que muy pocos podrán alcanzar. Vamos a lo que es el UFC. Bajo Conor McGregor, posiblemente John Jones tiene los mejores números en Pay Per View en la historia. En las últimas semanas, Dana White ha estado criticando abiertamente a John Jones, desputricando contra su persona, inclusive trayendo su pasado y sus errores a colación cuando está hablando del dinero que se le debe pagar. John Jones, posiblemente el mejor de todos los tiempos, vale bastante. Tiene muy buen valor en cualquier otro deporte. Él cobraría mucho, mucho más dinero de lo que genera en el UFC. Ahora, por la estructura que está diseñada, el UFC, de la manera en que está diseñada esa estructura de pago, sabemos que son compensados muy bajos. No reciben una gran cantidad de dinero y tienen que atenerse a eso porque ellos firman un contrato. Y está bien. Ahora bien, enfrentar a Francis Ngannou representa un reto grande para John Jones. Está poniendo su invicto, el cual sí lo considero invicto porque la única derrota que tiene fue una descalificación, y una descalificación bastante estúpida. Está arriesgando su invicto contra Francis Ngannou, posiblemente el retador más peligroso en los pesos pesados. Estaría subiendo de división y en mi opinión eso merece más dinero. Ponemos en esta discusión el coronavirus y todo lo que está atravesando el UFC. Lamentablemente, eso no tiene nada que ver en cuanto al estrellato de Jones se refiere. Dana White se atrevió a decir en la conferencia de prensa luego del combate del sábado que ni siquiera el mejor de todos los tiempos merece 30 millones de dólares. ¿Ustedes internalizaron eso? Él está diciendo que el mejor de todos los tiempos no merece esa cantidad. Entonces, ¿quién la merece? ¿Sólo Conor McGregor? ¿Sólo Conor McGregor? ¿En serio? Tenemos que entender que Conor es un fuera de serie. Y lo que hizo él muy pocas personas lo van a lograr en la historia. Pero Jones tiene todo para ser una mega estrella si la promoción pone todo su empeño tras él. Y 30 millones, me disculpa Dana White, es poco. Es poco para lo que Jon Jones te ha generado. He visto muchas personas en las redes desglosar con números la cantidad de dinero que Jon Jones le ha generado al UFC. Y es increíble que estemos discutiendo hoy en día cuánto se le debe pagar hasta el nivel que él decide dejar su título vacante. Ahora, ¿qué significa esto no tan solo para él sino para el UFC? Jon Jones está negociando. Este, él no anunció su retiro. Esto no es un retiro. Él dejó vacante el título. Y lleva varios días pidiéndole al UFC que lo deje ser un agente libre. Porque él está seguro que hay otras compañías que lo van a valorar y están dispuestos a pagarle lo que merece. Algo que es muy cierto. Sabemos que compañías como Bellator y como One tal vez no son del mismo nivel o no tienen el mismo estrellato. Pero sí compensan de mejor manera a sus peleadores. Y no sería descabellado que Jones haga el salto para demostrar su punto. Dejas el título vacante. 205 libras. Y el mismo Jon Jones sugiere que enfrenten a Dominic Reyes y a Jan Blakowicz por ese título. Seamos honestos. Ni Dominic Reyes ni Jan Blakowicz cuentan con el estrellato para poder vender un pago por ver. Remueves a Jon Jones de la división. Daniel Comie está en los pesos pesados. ¿Qué estrellas nos quedan en las 205 libras? Estrellas. No estoy hablando de talento. No estoy hablando de buenos peleadores. Estrellas. Personas que vendan eventos. Personas que generen interés de las masas. Nadie. Absolutamente nadie. Entonces el UFC es el que está perdiendo con esto. No es Jon Jones. Jon Jones está bien económicamente. El UFC es el que necesita generar buenos combates para generar buenos auspicios y buenos números. Y dejando ir peleas como Francis Ngannou y Jon Jones están cometiendo un error craso. Fatal. A largo plazo eso le va a pasar factura al UFC. Dejar ir a Jon Jones y entablar esta discusión estúpida a través de los medios para tratar de demostrar a quien tiene más poder. Del lado del Jones o del lado de Dana White y el UFC. Tan fácil que es resolver las cosas adultos y no necesitar a los medios. Pero no le gusta hacer este tipo de revelación y le gusta la controversia. Les soy honesto. Me parece una buena movida de parte de Jon Jones. Enviando un mensaje directo y dándose su lugar. Independientemente de lo que ustedes puedan opinar de él como persona y ser humano. Que no es lo que yo estoy discutiendo aquí. Para nada. Yo estoy discutiendo a Jon Jones el peleador de artes marciales mixtas. Jon Jones el que tiene la capacidad de vender pay per views. Jon Jones la estrella. No estoy hablando de Jon Jones el borracho. Jon Jones el que usa drogas. Nada de eso. Estoy separando uno del otro. Y seamos honestos. Fuera de Conor McGregor, Jorge Masvidal, Nate Diaz. Jon Jones es una de las mejores estrellas que tiene el UFC. En cuanto a números y estrellatos se habla. Por favor. Y todavía tenemos que entrar a estas negociaciones y estos pulseos por dinero. Lo dije en un video anterior. Si el UFC no capitaliza en este combate de Jones y engano está perdiendo. Porque este combate le abre puertas a más mega combates. Que le generan más dinero. Que es lo que ellos quieren. Lamentablemente en esta vida para ganar hay que arriesgar y hay que invertir. Y pagarle un poco más a Jon Jones para enfrentar a Francis engano es eso mismo. Una inversión. Quiero saber qué piensan ustedes. Creen que el retiro, creen que este Jon Jones dejando su título vacante es definitivo. Creen que es una movida como lo creo yo. O creen que genuinamente ya no tiene interés de pelear. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Denle un pulgar arriba. Y no olviden compartir el video. Será. Hasta la próxima. Para más contenido como este. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que te enteres de todos nuestros videos. También nos puedes seguir en las redes sociales como Liga Combate.